Amigo es aquel en quien puedes confiar Y cuando el mundo se te viene encima Y tus amigos están ahí Siempre que los necesites Puedes contar con su amor Como el mar de la fresca, como el sol te calienta Amigos hoy están ahí Juntándose contigo Y aquí, con sus amigos Supongo que se preguntarán ¿Para qué los cité hoy aquí? ¿Para qué los cité hoy aquí?